se revise si en este momento debería o no continuar la obra, evidentemente por la pandemia del coronavirus y el riesgo a la salud que representa, pero también este argumento que ha sido recurrente en todas las etapas de la construcción de esta mega obra, si de verdad cuenta con la validez, la legitimidad y va a rendir los frutos económicos que tanto se ha vociferado en este gobierno. Pero sin lugar a dudas que es un tema donde no hay certeza de lo que ha carecido desde un principio. Hoy, por ejemplo, hay un amparo que se interpuso y se concedió por el juez segundo de distrito en Chiapas, en donde entre otras consideraciones se establece que se combate el decreto del 23 de abril del presidente y 6 de abril del secretario de Salud, en donde se determina que pese a que las actividades no prioritarias quedaron suspendidas, no así la obra del Tren Maya. Y en esa condición se otorga la suspensión provisional, el próximo 14 de mayo será resuelta la definitiva, donde cuando menos en Palenque, Salto del Agua, en Ococingo, en Chiapas, se suspenderán las obras porque se preservarán derecho a la salud. Y el juez abordó también que va a estudiar de oficio la afectación al medio ambiente y el grave deterioro a los recursos naturales. Entonces, el juez oficiosamente ha tomado la medida de suspender provisionalmente y abordar el estudio de la afectación al medio ambiente. Y este tema que decía sobre la rentabilidad del Tren Maya, creo que es un tema junto con el aeropuerto de Santa Lucía, que en este momento me parece que incluso por ética deberían quedar suspendidos y revisarse su continuidad. Como bien mencionabas tú los impactos medioambientales, en realidad las autoridades nunca han presentado una manifestación de este tipo de impactos medioambientales, no así tampoco el impacto que puede haber a nivel social, cultural y arqueológico. Se decía que faltaban ciertos permisos. ¿Qué tan viable es que se siga, sobre todo en medio de esta pandemia, con esta construcción de las vías y del proyecto como tal? Bueno, pues diciendo y hablando de que esto va a ayudar a que haya mejor y mayor empleo en esta zona del sureste. Bueno, como lo decía en su momento el propio abogado de Fonatur, se tiene una validación, comillas, del gobierno federal, de la SCT, para que se construya, pero no una concesión donde se hayan estudiado que se cumplieron con las capacidades técnicas, la manifestación de impacto ambiental, digamos preservar los recursos financieros que se van a invertir y cómo estas fibras van a redundar en las comunidades. Eso no es, eso solo son, digamos, lineamientos, pero no se han estudiado, no está completado, los estudios que no hay están completas. La concesión, pese a que se les haya dado una autorización excepcional porque el Estado se construye. Entonces, ¿cuál es el tema para ser puntual? Que se está construyendo, al igual que en el aeropuerto, en base a hacerlo en ocurrencias. Hoy es una cosa, mañana resultaría otra. Las obras de esa magnitud deben ser sustentadas en previos estudios, tanto técnicos como económicos, como medioambientales, como de costo de utilidad a la sociedad. Le agradecemos, Rogelio Rodríguez Garduño, investigador en materia constitucional y administrativa de la UNAM, por estar aquí con nosotros. Vamos a estar pendiente de esta información en los próximos días. Para concluir, perdón, ¿cuáles serían las claves justamente de esta noticia en desarrollo? Porque evidentemente nadie va a frenar al Tren Maya, pero si le están pidiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga, si la ONU ya ha intervenido, ¿cuáles son las claves para seguir, por un lado, si es con respeto al Estado de Derecho la construcción de esta obra y por otro lado también todo este beneficio económico que, según algunos, puede traer la propia construcción? La clave sería que el Poder Judicial de la Federación, como lo hice en el caso de la Ley Bonilla, se sostenga en conceder la suspensión definitiva y estudie de fondo, no solo la coyuntura complicada de la pandemia, sino de fondo, todo lo que sería la falta de los estudios del Tren Maya. La clave es la independencia de poderes. Ahora sí, muchísimas gracias, Rogelio Rodríguez. Muy buena tarde. Siempre un gusto. Saludos. Saludos. Y avanzamos a otras cosas. Baja California, Sur, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tamaulipas ya descartaron el regreso a clases para concluir el presente ciclo escolar. Sus gobiernos coinciden en que aún no existen las condiciones necesarias para que los alumnos retomen las clases presenciales. En la línea telefónica tenemos a Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de Educación en Jalisco. Secretario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar con tu auditorio. Gracias a usted por participar en esta mesa de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones para tomar...